¿Qué significa soñar con ropa? La ropa es algo muy valorado hoy en día. Prácticamente a todo el mundo le gusta ir a comprar ropa y accesorios en las rebajas. La ropa es un atuendo de suma importancia para el ser humano gracias a ella. Cubrimos nuestro cuerpo para no mostrarlo a los demás en su totalidad. Cada persona tiene su propia elección sobre la ropa por eso. Existen vestidos, pantalones, camisas, etc. Para que tengamos una gran variedad, ¿dónde elegir? Soñar con ropa tiene significados muy distintos según el contexto en el que nos encontremos dentro del sueño pero por lo general, hace referencia a la presentación que hacemos de nosotros mismos. Soñar con ropa significa el deseo de la imagen exterior que deseas evocar. Lejos de tu carácter y personalidad te preocupa en cierta manera, la imagen física que proyectas. Soñar con ropa vieja, rota o sucia está relacionada con miedo al fracaso, preocupación por tu imagen, grado de autoestima bajo. Algunas pesadillas nos hacen pasar pudor, típicos sueños con polillas que nos devoran nuestras prendas favoritas, o salir a la calle y darse uno cuenta que la ropa está rota por ejemplo raja en la falda, pantalón descosido. Soñar con ropa de gala y de fiesta. Verte a ti mismo con un precioso vestido de marca, con glamour, taro, limpio o un traje, smoking pulcro, significa éxito por alcanzar. Además te gusta ser el centro de la atención en acontecimientos especiales. Soñar con ropa bonita y nueva anuncia un cambio importante en su vida, usted va a cambiar varios aspectos de su personalidad a mejor. Soñar que la ropa le incomoda, porque está demasiado apretada o demasiado floja indica que se siente atacado en su relación de pareja o en su trabajo. Soñar que se cambie de ropa continuamente significa que su interior le está pidiendo a gritos cambios, necesita cambiar su situación actual. Soñar que estamos tendiendo ropa, quiere decir que mostramos algunos aspectos de nosotros mismos normalmente, son aspectos que no habíamos enseñado antes públicamente y por eso nos sentimos algo intimidados ante la idea. Soñar que recogemos la ropa, significa que todos esos aspectos que tenemos guardados para nosotros mismos, preferimos que sigan de la misma manera, somos reservados y lo queremos seguir siendo. Por el momento, los sueños con ropa interior desde calzoncillos, tangas, bragas, ligeros y medias con carrera, pueden significar la importancia de cómo te ven los demás. Soñar con comprar ropa, se trata de un sueño muy frecuente en mujeres y adolescentes. Soñar con comprar ropa en cualquier establecimiento, firmas de marca o en simples rebajas, significa periodo para el cambio y transición. Soñar con comprar ropa, se trata de un sueño muy frecuente en mujeres y adolescentes.